¿Recuerdan que Iván Aguilera y su tío Pablo Aguilera tenían una batalla legal por unas propiedades de Juan Gabriel en Paracuaro, Michoacán? Bueno, pues todo parece indicar que iban junto con el abogado Guillermo Pous, resultaron vencedores. El abogado Guillermo Pous da detalles sobre la recuperación de los bienes inmuebles de Juan Gabriel, que se encuentran en Paracuaro, Michoacán, los cuales estaban en posesión de Pablo Aguilera, hermano del Divo de Juárez, y tras dos años de batalla legal de Iván Aguilera en su contra, fueron recuperados. Pous, al baseada en la sucesión testamentaria de Juan Gabriel, explica por qué la casa donde actualmente vive Pablo Aguilera aún no ha sido entregada, pero en un futuro sí podría pasar a ser posesión de Iván, heredero universal de Juan Gabriel. Lo único que no forma parte del mismo es un pedido que es Bolinda, donde tiene la construcción de su casa, el señor Aguilera, y que le pertenece al señor, el señor Alfonso Martínez Caribe. Es un impuente que se ha encargado y como parte de la deuda que existe a favor de la sucesión, se tomará en cuenta ese inmueble para poder hacer este impuente. Finalmente, asegura que Pablo Aguilera sí está obligado a cubrir cualquier adeudo que presente en los inmuebles recuperados, ya sea de servicios o impuestos. Por supuesto que está obligado y condenado a pagar el paro de los impuestos de liberar cualquier carga laboral que quiere existir, hacer una decisión de cuentas de la administración que tuvo de estos negocios, no afortunadamente para él ni siquiera está en una posición de poder alterna, por lo cual estamos, por lo menos, como pronto en este momento, o sea, los hechos de poder tener la posición, pero si no es que llegan a los impuestos con cada vez para administrarlo. O sea, que ya se quedó. Oye, este abogado salió bueno, ¿eh? No, Guillermo, bueno, tiene, este, yo creo que fue enorme para tantos casos, en verdad. Pero él es como el vocero, ¿no? ¿O no? No, pues es un abogado. Pues está enterado de todo. O sea, pero es como, digo, es abogado, pero es como el vocero. Yo creo que para ellos es mucho más fácil, para una Iván Aguilera, para una tita Marves, para Florinda Mesa, por ejemplo, que él los representa, que sea el abogado Guillermo Pous quien hable de cada caso. Y respecto a don Pablo Aguilera, recuerdo que hace unos meses él me decía desde la comodidad de ese lugar tan bonito que conozco personalmente, que él en el momento que se lo pidan, él se va, que él no está interesado en conservar ni en retener absolutamente nada, pero que hasta ese momento decía, no le habían pedido irse. No, pues ya se lo pillaron. Pues mira, este, entonces, ¿te acuerdas cómo decían los caquitos? ¿Cómo decían? Ya se va, ya se va, ya se va, o sea, pues así va y no, ya. Qué fuerte. Y además, ¿cómo lo juzgaron? Porque en su momento decían, según la serie, que él había golpeado a su hermano, a Juan Gabriel, Alberto Aguilera, y él dice que no es cierto, que eso fue algo, un recurso literario propios de las bioseries, que lamentablemente le afectó en la opinión. Imagínate que el hermano no golpea al suyo. Oye, es que los recursos literarios siempre joden a la gente, ¿no? Pero hay bueno, el golpe de hermanos también siempre se da. Yo me agarraba con mis hermanas muy fuerte. ¿Tú no? Yo con el mío, la fecha, de repente es bueno para sacar el estrés. Bueno, eso es donde diera la uña. Con una hermana, tengo una hermana, como voy a pegar con una hermana. Yo tengo una prima que es bien ruda y te da puñetazo y todo. Pero en este caso decían que los golpes... Como hombre no le das, obviamente, a una mujer. Pero entre hermanos sí, claro que sí. Aquí se hablaba de golpes distintos. Le preguntaban a Andes y yo le he pegado a un del mundo. Sí, no, 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 bueno, es que ahí es mujercita. No, 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 no.